En esta oportunidad observamos en el cultivo del arroz una variedad que es muy susceptible a enfermedades que se llama tinajones. Esta variedad es una de las que tiene mucha susceptibilidad en el tema de piricularia y piricularia es una enfermedad que influye mucho en el rendimiento y calidad de grano en la etapa de cosecha. Es por eso que hemos trabajado el portafolio de fungicidas Bayer utilizando silvacur combi a la dosis de medio litro por hectárea en la etapa de punto de algodón y aplicando nativo a la dosis de 250 gramos por hectárea en la etapa de emergencia de panoja y en la etapa de llenado de grano. Es por eso de que tenemos unos resultados excelentes como ustedes pueden apreciar en el vídeo. ¡Gracias!